Sí, creo que el PSOE está demostrando la hipocresía y el cinismo que le caracteriza, no solo ahora, sino a lo largo de la historia, porque por una parte le está presionando a Ciudadanos, como decía Sergio, calificándolo de un partido constitucionalista en plena campaña electoral, por tanto, es una estrategia absolutamente electoralista, para demostrar a su potencial electorado que su primera intención es apostar por el constitucionalismo, en este caso apostar por el pacto o por que se abstengan, mejor dicho, Ciudadanos. Pero por otra parte, con este movimiento de intentar posicionar como presidenta del Congreso a la señora Batet y como presidente del Senado al señor Manuel Cruz, pues está demostrando todo lo contrario, que es la realidad. Es decir, este juego a dos bandos está asegurándose, evidentemente, o bien pactar con el constitucionalismo, o que es vía abstención, mejor dicho, de Ciudadanos, o pactar, que seguramente será así, con los independentistas, aunque no pacten. Pero en este sentido, le está siendo un guiño al independentismo también, al posicionar a esta señora y a este señor, antes mencionado, como presidente del Congreso y del Senado. Porque, evidentemente, no podemos olvidar que tanto una como el otro siguen los mismos postulados que el señor Iceta, y por tanto son favorables al independentismo vía un proceso diferido tal y como lo diseñó Iceta. ¡Gracias!